Un tema que impulsan los concejales de la coalición cívica dentro del bloque de Justos por el Cambio aquí en Mar del Plata, que pertenece al oficialismo. Para eso está, para conversar, el concejal Guido García, y es el tema de las plataformas de transporte en la ciudad. Guido, buen día, ¿cómo estás? ¿Está? ¿Guido? ¿Algo pasó? Hola, hola. Hola, hola. Buen día, José Luis, buen día a vos y a toda la audiencia. Gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, cuéntame, vos y Angélica están proponiendo una desestimación de una ordenanza actual que impone sanciones a quienes actúan en la transportación pública utilizando plataformas, ¿no? Correcto. Es una ordenanza que se sancionó en el año 2019, nosotros entendemos en otro contexto tal vez de, no solo del desarrollo de este tipo de servicios, sino también de la Argentina, en la cual, bueno, se incorporó a aquellos vehículos que hagan transporte de personas mediante estas empresas de tecnología. Lo que nosotros estamos planteando ahora es la modificación de esa ordenanza, eliminando a las plataformas a las cuales nosotros entendemos no revisten un carácter ilegal ni ilícito su trabajo, muy por el contrario, y porque entendemos que la forma en la cual se redactó en la ordenanza habla de vehículos sin habilitación municipal, es decir, debería haber algún mecanismo por el cual se pueda habilitar para que después, en caso de que no lo esté, uno lo pueda sancionar. En el caso de las plataformas, nosotros hemos propuesto las dos cosas. Con anterioridad hemos propuesto una regulación, si bien laxa, con los mismos requisitos que actualmente tienen taxis y remises, esto es una inspección anual, la presentación de, en este caso nuestro, de antecedentes penales, los seguros, el monotributo, es decir, varios requisitos a la hora de inscribirse y poder, sin límites, eso sigue un registro ilimitado, nosotros no creemos en número fijo, ni que haya que poner una regulación ni una limitación de cantidad, pero sí una regulación para que puedan funcionar en igualdad de condiciones y mediante un registro municipal. Eso no prosperó el año pasado ni en los anteriores que lo hemos presentado, por lo cual entendemos que las aplicaciones funcionan muy bien, sin la necesidad de una regulación, porque de hecho en varias partes del mundo funcionan así, no descartamos la posibilidad de regularlo, pero perseguirlo tampoco nos parece que puede seguir siendo un tema. Son miles de personas las que lo usan como medio de vida, miles de personas y de vecinos quienes lo usan para trasladarse, y nos parece que una persecución o un castigo es anti-oferta, es anti-trabajo, entonces creemos que eso deberíamos discutirlo para eliminar estas sanciones. Bien, a ver, pongámoslo en este lugar, lo que ustedes están poniendo la verdad que es una propuesta ultraliberal, sin límite que todo el que quiera actúe y funcione, ¿qué hacemos con los que están regulados? Porque los que están regulados, digamos, les juega todo el sistema en contra, están cargados de tasas y gabelas municipales por todos lados y controles municipales por todos lados, ¿por qué no derogamos todo y liberamos todo? Bueno, eso es una discusión que, digamos, el servicio de taxis tal cual está, tiene una limitación que es la de las licencias, que es de 2.147 licencias, en cuanto a las exigencias, tienen controles que no son demasiado onerosos, sino que son controles que tienen que cumplimentar con su auto. Lo mismo se le podría exigir a las plataformas, por eso decimos, hay dos opciones, o regulamos las plataformas, de alguna manera, para que puedan trabajar sin tener que prestar un servicio con miedo, como prestan hoy las personas que trabajan con las aplicaciones, o ve, liberamos, de alguna manera, sanciones para quienes estamos castigando por trabajar. Esa es la contradicción que nosotros vemos acá. No sé si se llega a entender. Aparte, hay una cuestión también social en esto que por ahí no se termina de comprender, pero muchas veces en los barrios más alejados de la ciudad, zona norte, zona sur, zona oeste, en los servicios de remisos y taxis, muchas veces no llegan. Y son los propios vecinos, a través de estas aplicaciones, quienes están prestando servicio y quienes están sacando mucha de esa gente en situación de emergencia, en horarios de la noche, que necesitan ir a una clínica o a un hospital, y se hace muy difícil conseguir transporte. Y estas aplicaciones hoy están brindando un servicio de vital importancia, no solo para el bolsillo de muchos marplatenses y batalenses, sino también para vecinos que necesitan moverse a hospital, clínica, o hacer algún trámite. Me parece que también hay que empezar a visualizar la extensión que tiene la ciudad y la cobertura que necesita, ¿no? Bueno, la ciudad está inmensa. Hay que decir que urbanamente está hiperestendida Mar del Plata y cada vez se extiende más. Eso es un dato concreto. Yo, desde el origen, desde cuando Arroyo promovió la ordenanza que prohíbe la actividad de las plataformas, porque hay que recordar que hay una ordenanza que lo prohíbe, y que le he reclamado varias veces al intendente, que me parece que la lógica es que si van a tolerar que las plataformas funcionen y ustedes tienen la posición política de promoverlo, digamos, habría que derogar esa ordenanza, por lo menos. Porque si no, es una contradicción enorme todo esto. Eso es lo que estamos planteando, José Luis, por eso estamos planteando este punto, nos parece que sería lo más lógico y, digamos, quitar esta contradicción justamente, porque, insisto, hay un fallo de la Corte Suprema del 2018 sobre una presentación hecha por el Sindicato de Peones de Taxi, que fue desestimada justamente y la Corte fue muy clara, digamos, dijo que esto no constituía ningún ilícito ni la actividad que desarrollaban los conductores ni las empresas, o sea, que en realidad son empresas de tecnología. Hoy, no sé si se puede hacer alguna mención, pero... ¿A qué quieres? Digamos, hoy nadie se cuestiona si se puede contratar una empresa de viajes que funciona como una aplicación, nadie se cuestiona si puede contratar o comprar productos por otras aplicaciones, como puede ser Mercado Libre, digamos, nadie se cuestiona si puedes comprar un restaurante por otra aplicación que son las que te lo llevan a tu casa, digamos, nadie se cuestiona ciertas cosas, porque ya las hacemos habituales, pero con el transporte, esto hoy yo siento que está empezando a bajar y siento también que los taxistas y muchos están empezando a incorporar a las aplicaciones como otro medio de tomar viajes, porque hay muchas veces que uno para y ve que están ociosos en una parada y por eso pueden tomar viajes con las aplicaciones y ganarse... Bueno, de hecho está ocurriendo, está ocurriendo tanto con taxistas como con organizados. Y tal vez trabajar menos horas, porque muchas veces trabajan 12 horas los taxistas para ganarse el pan. Por ahí con esas aplicaciones, trabajando menos cantidad de horas pueden hacer más viajes, disfrutar más tiempo con la familia, o buscarle la vuelta, digamos, para tener una vía de ingreso más. Nos parece que no podemos rechazar hoy algo que es muy habitual, sobre todo en los jóvenes y cada vez más, que es una vía de movilidad en grandes ciudades del mundo, que la gente que nos visita, si queremos ser una ciudad internacional, global, vamos a tener que empezar a utilizar servicios globales. Y nos parece que nos podemos ayornar, los taxistas pueden empezar a usarlos, las empresas les pueden brindar un espacio especial para ellos con su tarifa regulada o con la tarifa dinámica. Digamos, hay opciones para que nadie se quede afuera de las posibilidades que brinda hoy la tecnología, de viajar mejor, más seguro, y vincularnos de otra manera que por ahí, con los servicios analógicos, es más complejo. Sí, nosotros para ser un destino internacional, que en algún sentido lo somos, ¿no? Lamentablemente a veces no nos enteramos, qué sé yo, ayer tristemente falleció un ciudadano norteamericano en una playa de Mar del Plata. Fíjense así. Sí, triste, ¿no? Bueno, el día que te toca, te toca, no importa dónde estés. Lo que tendríamos que empezar a hacer, por ejemplo, es tener más rigor con los servicios públicos. La ciudad está hecha un asco. La mugre que hay en Mar del Plata es penosa. Penosa. Y esto no es una cosa que a mí me parezca, ¿no? Digo, tenemos tanto para cambiar. Pero bueno, ustedes están muy enfocados en este aspecto y está bien, por lo menos lo presentan. Es un aspecto. Es un aspecto. No lo digo que sea el único que nos importa. Nos importan muchísimos otros temas. Este es un tema que nos importa, obviamente. Lo venimos trabajando hace tiempo. En mi caso he tomado muchas veces contactos con muchos jóvenes conductores y mujeres que trabajan, que nos piden que tienen miedo. Es una realidad. Gente que se tiene que subir por ahí en el asiento adelante porque el que trabaja no quiere ser detectado. O sea, son todas situaciones que se van dando irregularidades. Me parece que tenemos que poner, transparentar esto, pensarlo, hacernos cargo, tratar de encontrar una solución y mejorar la movilidad de la ciudad en un aspecto. Hay otros aspectos para mejorar, por supuesto, el transporte colectivo, también los taxis, los remises. Digamos, hay que ayudar, hay que mejorar todo. Pero bueno, nosotros hemos trabajado en este tema. Creemos que podemos aportar una mejora. En ese sentido, creemos que eliminar estas sanciones mejoraría aún más la oferta de transporte en la ciudad, animaría a que mucha más gente se anime a trabajar. Y lo mismo, como te decía antes, José Luis, con el respecto a taxis y remises, que nos parece que podrían incorporar rápidamente estas aplicaciones y tener más fuentes, más vías de ingreso. Bueno, algo pasa, porque yo lo que observo es que con respecto del año pasado, los que eran principales promotores y muy activos contestatarios del sistema han callado la boca. Es decir, no hay nadie hablando de esto ya. El tema se ha muerto, literalmente. Porque los actores no lo mueven, ¿no? Por eso se muere. Es que también es contradictorio a veces hacer paros en temporada. Me parece que hay que, digamos, hay que dialogar con la tecnología, hay que tratar de incorporarla para ver de qué manera pueden usar también ellos. Insisto, no quiero ser reiterativo, están abiertos, y de hecho el proyecto que nosotros presentamos en el año pasado incorporaba la posibilidad, o sea, igualaba los requisitos para taxis y remises con respecto a los choferes de plataformas, y a su vez, obviamente, les permitía a los taxis y remises poder trabajar con plataformas. No solamente desarrollar una propia, lo cual implica un desarrollo, imagínense que estas empresas son multinacionales y es complicado competir porque el desarrollo tecnológico es muy importante, hacer una aplicación local o de las cooperativas es muy complejo. Sí, pero hay, ¿eh? Hay, hay, sí, sí, lo digo que hay, pero bueno, por ahí no funcionan con la fluidez, los medios de pago, y demás que funcionan estas aplicaciones que tienen un desarrollo y una inversión tal vez más importante porque se dedican a eso. No son empresas de transporte, son empresas de tecnología, como tampoco ese, digamos, no son empresas que se dedican a transportar gente, sino a brindar una geolocalización, medios de pago, en fin, son otros servicios los que prestan. Y por otro lado está que por ahí uno no lo tiene en cuenta y en este contexto tan apremiante y tan importante de la colaboración o la participación privada o pública que también estamos limitando la publicidad con todo esto, ¿no? Y son los auspiciantes, son los sponsors de, por ejemplo, la Liga de Fútbol o en su momento de la Selección Argentina, o sea, nos estamos perdiendo también los marplatenses ingresos a nivel general, me refiero en publicidad, en el sostenimiento de gastos, digamos, que pueden llegar a tener mismos los medios auspiciantes de empresas que por ahí podrían participar en la vida de la ciudad y no lo hacen porque tienen estas limitaciones. Entonces, me parece que también es un tema a replantear. Bueno, dicho está. Que tengas un buen día, Guido. Gracias, muy amable. Gracias a vos, José Luis. Hasta luego. Guido García, es consejero de Junto por el Cambio desde la coalición cívica.